Esta noche vamos a hablar de software libre, sobre todo va a ser una charla de aspectos básicos como temas de definiciones, aspectos legales, distintas herramientas de software libre y nuestra idea, como es un tema que a todo el mundo nos interesa mucho, es más adelante poder hacer alguna otra charla para profundizar un poco más en alguna herramienta más concreta para bibliotecas o similar. Pero bueno, de momento vamos a ver estos aspectos más básicos y tenemos con nosotros a Patricia Russo, que es diplomada en biblioteconomía y documentación y licenciada en documentación también. Y ella, entre otras muchas cosas, pues es experta en este tema del software libre. O sea, que yo creo que es la persona idónea para que nos introduzca en este tema. Y bueno, pues lo he dicho, estaremos mientras tanto en el Twitter con el hashtag socialbiblio, transmitiendo todo lo que Patricia nos vaya contando. Y como siempre, pues podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat, yo voy a ir recogiéndolas todas y se las preguntaremos a Patricia al final de la clase. ¿De acuerdo? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí conectados a estas horas de la noche y además con este tema que a lo mejor, pues bueno, no sé si todos lo conocéis, pero es uno de mis temas preferidos para hablar. Así que, bueno, pues empezamos con la sesión. La sesión de hoy, a pesar de que es cortita, pues básicamente quiero que sea una introducción básica al software libre, sobre todo algunos aspectos y definiciones a tener en cuenta, para que nos vayamos un poco acostumbrando a la terminología, a que los nombres de los productos o de los aspectos técnicos y legales no nos sean tan desconocidos. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, la primera diapo, digamos, es la definición y no podemos definir el software libre sin explicar cuáles son sus libertades. El software libre se refiere a la libertad que tienen los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar un software y distribuir las modificaciones también. He puesto esta imagen como una infografía que ha creado Zenatic, que es una entidad de fomento del uso de software libre, en el que más, bueno, se ve... estoy buscando el puntero, ¿era este? Bueno, en el que se refleja bastante las libertades de usar el programa para cualquier propósito, que se pueda estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. Para esto es básico el tener acceso al código fuente. Libertad de distribuir las copias, es decir, que lo usamos y también lo podremos distribuir. Ahora. Y por último, libertad para mejorar el programa, es decir, que todas estas modificaciones que haya hecho del estudio las pueda también liberar y publicarlas para que otros la puedan distribuir o usar. Ah, sí. Un aspecto importante para diferenciar del software libre es que la definición, al venir del inglés free software, muchas veces se confunde la denominación porque la palabra free se traduce como libre o gratis, básicamente, y aquí a veces se confunde con el software gratis. No es lo mismo, después veremos las diferencias, ¿vale? Por eso en inglés muchas veces con el free lo que quieren dar a entender siempre es que se refiere al término free como la libertad del software. Entonces un poquito de historia para que os hagáis una idea de cómo empezó esto, que no ha empezado con una moda de hace unos años, sino que ya desde 1960 el software, digamos que no era considerado como un producto, sino que era como un añadido de las grandes computadoras de la época, en la que el software era una aportación al cliente para que lo pudieran usar, pero no porque ya viniera dado en las computadoras, recordar, bueno, no sé si lo recordaréis porque igual muchos no lo hemos vivido, pero para esas épocas las computadoras iban básicamente con línea de comandos, o sea que no hay ninguna interfice gráfica y ningún software específico detrás para gestionar determinadas funciones. A partir de 1970 se empiezan a imponer las primeras licencias. Aquí ya vieron el tirón que podía dar el pago por restringir a algunos usuarios el uso del software, por lo tanto, pues vieron aquí esta línea de negocio y se empezaron a imponer algunas licencias. Todavía más o menos se podía seguir con la libertad y la cultura esta de los programadores y desarrolladores compartir libremente estos programas. Y a partir de 1980, entre el 70 y el 80 van pasando y sucediendo acontecimientos a nivel tecnológico y es en 1980 cuando se empiezan a utilizar los sistemas operativos privados. Aquí ya se empiezan también a utilizar las primeras licencias de uso formales en sistema operativo con unas condiciones ya restrictivas que impedían realizar sobre todo modificaciones de ese software. A partir del 84 empieza a aparecer la figura de Richard Stallman. Richard Stallman, después os doy más detalles, pero es el que empezó a trabajar con el proyecto GNU, que es la base de software libre. Richard Stallman venía de trabajar de una empresa de estas que el software era considerado como un añadido y cuando empezaron a aplicar, él como desarrollador y programador, cuando empezaron a aplicar los acuerdos de licencias, pues no estaba muy de acuerdo con esta línea, digamos que ya no entraban sus valores y empezó a trabajar con este proyecto para un poco empezar a diferenciar los sistemas o software privativos de los libres, porque para él su filosofía ética era mantener esta libertad de los programadores para poder compartir sobre todo los códigos fuentes. Además, empezó en este año, en el 84, empezó a fundar la Free Software Foundation, en la que ya se introdujo toda la definición de software libre, copyleft, etc. Pero, además de GNU Linux, seguió trabajando y, paralelamente, en el 91, Linux Torvald, que es otro de los protagonistas de software libre, o sea, que ya son dos nombres a mantener en la cabeza, Linux Torvald empieza a trabajar en el núcleo de Linux. El núcleo, que es lo que le hacía falta a Richard Stallman en el GNU, el núcleo vendría a ser ya todo el sistema operativo y, concretamente, era similar a Linux, perdón, a Unix, y funcionaba para estos microprocesadores que, por la época, empezaban a aparecer. En el 91 ya aparece la primera versión de Linux, la 0.01, y para que os hagáis una idea, solo este núcleo de Linux contenía unas 10.239 líneas de código. Entonces, para no enrollarnos más con la historia, simplemente ponerle cara a estos protagonistas. El de la izquierda es Linus Torvald y el de la derecha es Richard Stallman, cual de los dos más curiosos. Linus Torvald era un estudiante de informática de Finlandia, que es el que desarrolló el núcleo, que es lo que necesitaba Richard Stallman, para fusionarlo y unirlo con el proyecto GNU, que era lo que daba el código fuente al software que después podemos ahora usar. Y de ahí sale esta imagen, estos logos, que definen a cada uno de los dos. En este caso, GNU en castellano se pronunciaría Ñu, como efectivamente como el antílope africano, por eso la imagen, y para Linux se usa el pingüino Tux. Os escribo los nombres para que os vaya quedando. GNU, a ver, un momentito, aquí. GNU, que en verdad estas siglas tienen algo que decir, porque GNU sería Ñu, que no es Ñu, las siglas la G, la N y la U, no es Ñu, aquí estaba ya la batalla entre Stallman y Ñu, para liberar estas partes de código. Y el nombre del pingüino, son curiosidades, como fricadas del software libre. El nombre del pingüino, que es Tux, dicen que equivale a, a ver, que lo encuentre, al apellido de Linus Torvalds y Unix. La unión de los dos hace que el software libre o el sistema operativo Linux en realidad y correctamente se debería de denominar GNU Linux. Así que a partir de hoy ya podemos empezar a decir GNU Linux o Ñu Linux en vez de solo Linux. Más detalles, ¿por qué el pingüino? Son, ya os digo, son curiosidades de la historia del software libre, pero siempre hacen gracia. Dice Linus, siempre explica que de pequeño, de niño, le picó un pingüino y como ese acontecimiento le resultó gracioso, pues, quiso asociar el pingüino a su proyecto. Desde entonces, Richard Stallman, como fundador de la Free Software Foundation, que os pongo aquí la URL para que la tengáis presente, ha impulsado y es el, es el, la imagen que más se ha visto y más ha evangelizado el software libre. A partir de la fundación, el propósito es difundir este movimiento como movimiento ético, como movimiento socioeconómico, si queremos decir, etcétera, pero siempre evangelizando por el uso del software libre y sus libertades, y manteniendo sus libertades. Entonces, volviendo un poco a la definición, en esta imagen, que os la amplio aquí, en este mapa conceptual podemos ver más claramente todo lo que implica el software libre, porque como os digo, no solo es técnico, es decir, no solo son las cuatro libertades, usar, aprender y adaptarla, modificarla, distribuirla, las copias y publicar estas mejoras, sino que también es una forma ética de entender el software libre, porque expresa una serie de valores éticos de creatividad, de eficiencia, de colaboración, etcétera, ¿vale? ¿Entre quiénes? Básicamente, entre los que colaboran, que son desarrolladores, y también los propios usuarios, como compartiendo conocimiento, compartiendo a partir del uso que hacen, compartiendo errores, que detectan, para que se puedan mejorar, que por eso una de las ventajas es la de aprender, adaptar y volver a distribuir, ¿no? Entonces, se dice que cada uno da y también recibe, tanto soporte de los usuarios que lo usan, como de los desarrolladores que van modificando y adaptando el software a las necesidades. Pero para que todo esto sea posible, una condición previa y básica es que el código fuente esté disponible. Esté disponible para que todas las modificaciones y que toda esta colaboración sea posible, ¿no? Todo esto, compilado, genera toda una serie de programas ejecutables de uso de escritorio, que son los que a lo mejor cada uno de nosotros podemos tener en nuestros ordenadores, pero también de las distribuciones de sistemas operativos, de paquetes, de distribuciones con programas ya empaquetados. Después os doy más detalles de esto. Sobre todo de este mapa es esto, que queda muy clara toda la idea de lo que implica el software libre. Las cuatro libertades principales a partir de una serie de licencias libres que cubren los aspectos legales de estas, el aspecto social y el asunto ético que lo mueve, la colaboración entre los diferentes participantes y el acceso a código fuente para la generación de programas. Y también es importante destacar, aunque aquí está como muy pequeño y eso, pero que siempre todo software libre usa y apoya los estándares abiertos. El uso de formatos abiertos y de estándares para que todo este engranaje de enlaces entre unos y otros sea posible. Muy bien, entonces, entendida toda esta filosofía, vamos a ver qué no es software libre. Y aquí vuelvo a retomar lo que os comentaba al principio con el término en inglés free software, porque con la palabra free es la confusión que más tenemos. Entonces, otra cosa que no es software libre es lo que se denomina open source. El open source en castellano software de código abierto no tiene por qué ser igual que el software libre. ¿Por qué? Primero porque tiene otra serie de licencias y porque en la mayoría de estos softwares open source el software permite ver el código pero a lo mejor lo permite modificar pero no distribuirlo. entonces aquí ya está impidiendo una de las cuatro libertades fundamentales para que sea totalmente libre. ¿De acuerdo? Y la siguiente confusión y que es la que recalco en la palabra free es el software gratuito que en inglés se denomina freeware. Es la palabra free la que nos hace a veces confundirnos. Este es totalmente fuera de software libre. Esto no es software libre. Es el software que se distribuye gratuitamente es decir que yo me lo puedo descargar gratis y como lo puedo descargar gratis lo pueden usar cualquier otro usuario distribuirlo, etc. Pero no ofrece nunca el código fuente por lo tanto nunca puedo mejorarlo adaptarlo investigar cómo funciona. Este ya invalida unas cuantas libertades de software libre. Si tenéis alguna pregunta ir haciéndola en el chat que igual puedo ir resolviendo. Entonces la siguiente pregunta es muchas libertades pero realmente ¿qué legalidad tiene esto? Pues sí tiene unos aspectos legales que están cubiertas estas libertades por lo tanto digamos que está todo pensado. ¿En la que es la legislación española recalcar la ley de propiedad intelectual en la que determina que un software se considera libre ay perdón que un software se considera una creación científica y que por lo tanto esta creación no puede ser modificada? Aquí ya nos está dando una pista de que hay algo en el software libre que no podría ser legal a nivel de propiedad intelectual. Por otro lado el código penal también especifica que penaliza a quien reproduzca copie distribuya o eso distribuya vía comunicación pública cualquier obra científica entendiendo que el software también se considera una obra científica en tanto que estas dos legislaciones vigentes ya estarían irrumpiendo un poco en el software libre y también hay que tener en cuenta otro tipo de derechos como el derecho a la competencia el derecho al secreto comercial la protección de datos la seguridad informática quiero decir que hay muchos otros aspectos legales de la legislación actual que bueno que podrían dar a entender que el software libre no está reconocido pero en su momento cuando ya se generó allá por los 90 como os he comentado las primeras la fundación Free Software y los primeros sistema operativo Geneo Linux ya también apareció las licencias GPL que las siglas representan no sé si las teníais ahí GPL General bueno General Public License ¿vale? es decir una licencia pública y general esta licencia GPL es la que da apoyo legal el apoyo legal que el software libre necesita como dice la definición de la misma licencia una versión 3 publicada en el 2007 o sea para que veáis que se ha ido actualizando se ha ido mejorando siempre hay aspectos a ir añadiendo están diseñadas para garantizar que el software se distribuya con total libertad que se pueda acceder a su código fuente que este código fuente pueda ser modificado y que incluso estos fragmentos de la modificación puedan dar un nuevo software libre para salvaguardar estos derechos ninguno de estos puede ser negado por terceros es decir que nadie puede renunciar a ellos son vinculados y no pueden tampoco sobre todo cuando se genera un nuevo software quitar una de estas libertades y el GPL va añadido con estas libertades a estos softwares en tanto que el derecho de software libre permanece constante en todo el ciclo de vida de ese programa es decir que como he indicado antes si se modifica el código fuente y se usan estos fragmentos para crear un nuevo software este nuevo software modificado continúa siendo libre en tanto que el programa original del que deriva es un software libre que respeta la licencia GPL por lo tanto los nuevos software derivado de uno ya existente tienen un efecto viral es decir que esta licencia es viral a todos los digamos hijos de un software libre original no puede ser freeware y free software a la vez si no hay código fuente disponible ya rompe con una de las libertades de disponer del código para modificarlo investigarlo le respondía a Rubén en el chat otros aspectos legales también en licencias libres aquí os he nombrado aquí os nombro algunas pero bueno podéis encontrar bastantes más por ejemplo la mochila tiene una licencia de software libre específica para él que es la MPL mochila public licenses los sistemas Apache también tienen unas licencias ASL las OSL para el open source licenses que bueno es como la diferencia que os he comentado antes aquí podrían decir que en esta licencia aunque se puede acceder al código fuente todos los programas derivados no tienen por qué respetar esta licencia esto sería una de las restricciones que puede tener pero aún así está dentro del paquete de licencias libres y así también como ilustrativo una tabla en la que se comparan después hablamos de la MPL porque hay un sistema que lo preguntan en el chat ahí os explico cómo funciona el desarrollo en estos en estos tipos mochila o Firefox esta tabla os muestra y compara diferentes diferentes licencias por ejemplo la GPL hay que licenciar patentes por ejemplo la de mochila que se comentaba se puede mezclar con otro software no libre y se puede privatizar las obras agregadas en cambio la BSD de aquella de Berkeley pues también puede derivar a un software no libre pueden ser privatizadas y las modificaciones también aquí os dejo una referencia que es de interés si queréis entrar mucho más en detalle en los aspectos legales del software libre es un material docente de la Universitat Uberta de Cataluña en la que bueno este módulo concretamente y es de acceso libre también detalla esta tabla y todos los aspectos de las licencias de software libre que pueden existir entonces cómo se desarrolla el software para que sea y se mantengan estas libertades para ello hay dos diferencias en el modelo de desarrollo que se definen en el libro de Eric Raymond que también os cito aquí abajo es muy bien ese es el enlace y luego al final de la sesión también lo tenéis es un libro que compara la catedral y el bazar como metáforas de los diferentes modelos de desarrollo y os explico cada uno de ellos la catedral representa el modelo del mundo comercial es el modelo que más se da en las empresas básicamente también podemos decir que se da en las empresas de software privado es el más tradicional porque es el que acaba cerrando el código y vendiendo el software en este modelo de desarrollo solo se publican versiones bastante definitivas es decir al menos un 90% acabadas nunca se van a publicar versiones beta normalmente no se publican versiones beta en cambio el otro modelo el modelo llamado bazar o comparado con el bazar es el que representa el mundo de gene o linux es el que se lleva a cabo a través de una comunidad de desarrolladores que están coordinados y en equipo todos a distancia no tienen por qué trabajar juntos eso sí esta metodología usa un modelo de trabajo bastante específico en el que requiere estar alerta de todos los errores que se van anunciando a partir en los foros o en la comunidad de los desarrolladores para que se publiquen las versiones rectificadas lo más rápidamente posible es decir aquí sí que podemos ya encontrar versiones beta normalmente estas versiones beta pueden volver a ser revisadas públicamente y mejoradas por todos cuando hablo que son puestas a la revisión pública me refiero que tanto desarrolladores como usuarios por eso en el mapa que os había puesto antes os recalcaba desarrolladores y usuarios colaboran dan y reciben soporte al software libre en el que van rectificando y mejorando el software en cada momento pero incluso en el modelo de desarrollo del modelo bazar el modelo digamos del software libre podemos encontrar todavía dos divisiones exclusivas y aquí entro en lo de las licencias estas de Firefox que comentábamos antes en el chat el escrutinio público es uno de ellos un modelo en el que se expone públicamente el código fuente para que esta revisión y modificación sea llevada a cabo por los programadores que forman parte de este digamos de esta comunidad desarrolladores usuarios etc este es más público y aquí entran desarrolladores y usuarios y luego está el que se denomina puerta cerrada el código fuente es público es decir que lo pueden ver todos por eso es un software libre pero las modificaciones están centralizadas por un equipo muy concreto de programadores es decir que las modificaciones se van comunicando pues a través de foros o pues eso de comunidades de desarrolladores y de usuarios pero es siempre digamos una empresa o un equipo concreto de una marca en el caso concreto de Firefox hablamos por ejemplo en el que son ellos los que acaban añadiendo estas modificaciones y sacando digamos públicamente una versión rectificada bastante adecuada para que cualquier otro usuario no desarrollador no colaborador etc pueda seguir usándolo no sé si con esto respondía un poco lo que comentaba David sobre la licencia de Mozilla y el caso de Firefox entonces realmente como estamos viendo estamos hablando de comunidades en las que colaboran en las que colaboran usuarios y desarrolladores que los que motiva esta gente para participar sobre todo a los a los informáticos que desarrollan software libre se sienten integrados esto está basado en estudios que se han realizado en estas comunidades de desarrolladores ellos se sienten integrados en una comunidad tecnológica quieren mejorar sus habilidades como desarrollador y programador se quieren beneficiar del software también algunos lo hacen por diversión simplemente de crear y aprender y otros está claro por convicción del software libre como derecho social para que sea compartido preguntar en el chat un ejemplo de escrutinio público no te lo sabría decir pero por ejemplo Moodle en la plataforma Moodle muchas de las versiones que se publican se han ido comentando a través de los foros de los desarrolladores de las comunidades por ejemplo de Hispanoamérica o españolas etcétera o sea que va un poco en esta línea lo que pasa que sí que es escrutinio público pero al final intentan que la marca de aquel software saque una versión lo más cerrada posible Joomla en todo caso yo lo pondría más en el de puerta cerrada tipo Firefox ¿vale? y en cambio Moodle a lo mejor sí que podría encajar en la de escrutinio público ¿de acuerdo? seguimos una vez que ya entendemos las definiciones los aspectos legales que cubre y quién hay detrás desarrollando el siguiente punto es ¿vale? y de todo esto qué negocio se hace ¿no? porque el software libre es libre es gratis básicamente pero siempre hay un coste no hay nadie que que haya conocido que no me diga es que el software libre no es gratis no, gratis no lo ha dicho nadie pero que claro tiene unos costes de desarrollos y de bueno de personal allí implicado entonces de aquí es donde empiezan a aparecer los modelos los diferentes modelos de negocio son nuevas líneas de negocio que ofrecen servicios de valor añadido como instalaciones migraciones soporte técnico formación aprovechan el software libre digamos para hacer que conviva software libre y software propietario esto es básico muchas veces en muchos organismos ¿no? todos seguro que trabajamos a lo mejor en una biblioteca con un software privado para la catalogación pero a la vez podemos tener un repositorio institucional basado en software libre este es el caso más típico a lo mejor de nuestro entorno ¿no? bueno pues hay empresas que hacen que convivan estos dos tipos de software sin que el uno moleste del otro y simplemente pues bueno a partir de los estándares básicos que puedan los estándares abiertos de formatos etcétera hace que pueda que esto sea posible ¿qué tipos de negocios se pueden generar? pues como he dicho antes y como se reflejaba en la imagen anterior pueden existir empresas de desarrollo que son las que crean programas que después venden parte de un presupuesto básicamente en investigación y desarrollo son empresas que investigan un software libre o un software de código abierto y después a partir de este van haciendo las mejoras personalizadas o no cerrando el código en todo caso para vender ese nuevo producto luego existen las empresas de servicios que estas son las más populares las que más podemos encontrar que son las consultoras podemos decir que ofrecen las soluciones personalizadas es decir webs que por ejemplo se han generado con Joomla pero cuando las ves online nunca dirías que eso es un Joomla lo que hay detrás porque hay tal maquetación de diseño gráfico y de programación detrás que bueno pues se ha personalizado totalmente de manera que ni se reconoce el software que hay que es decir que no se reconoce como un CMS normal cabecera horizontal columna a la izquierda con el menú o con widgets etcétera van un poquito más allá estas empresas de servicio también pueden ofrecer soporte técnico esto es la línea de negocio más importante y la más la más usada porque todo informático tiene conocimientos de programación mucho la mayoría del software libre está creado con lenguaje de programación PHP por lo tanto se deriva que cualquier informático podría modificar o personalizar un software libre entonces claro este soporte técnico que ofrecen estas empresas consultoras es lo que bueno hace ir añadiendo este precio al software libre es lo que le va poniendo el precio al software libre y después también vienen pues sesiones de mantenimiento paquetes de mantenimiento formaciones bueno todo siempre sobre herramientas ya existentes y como os decía pues es donde más se donde más se centra el modelo de negocio para el software libre luego existen las empresas híbridas que combinan los dos anteriores es decir la que genera una nueva herramienta y la libera y la que ofrece también servicios específicos para ese producto o para cualquier otro de software libre y por último y curioso y bueno yo no me he encontrado muchos casos pero existen vendedores de hardware que centran todo su negocio en la venta de hardware determinado para determinado software básicamente para sistema operativo Linux porque no todo el hardware es compatible con GNU Linux ¿vale? no es tan común por ejemplo yo en Barcelona conozco una tienda que se llama GNUINOS ahora no me acuerdo si es .com me parece esta empresa se dedica exclusivamente a sistema operativo GNU Linux y todo el hardware específico ahora genera tabletas con estos sistemas operativos los portátiles que puedas comprar con el sistema operativo ya instalado con todas las tarjetas compatibles con él etcétera de acuerdo bueno es un modelo curioso que está bien que se vea muy bien entonces aquí ya empezamos a ver bueno ya os he ido comentando ¿no? algunas ventajas e inconvenientes que puede tener la gente que apoya el software libre y los que están un poco en contra o porque no lo conocen o bueno o por miedo de probar ¿no? en lo que son las ventajas el primordial es el bajo coste de la adquisición porque se ahorran bastantes cantidades de dinero sobre todo en la adquisición de licencias al no haber licencias podemos destinar podemos usar multitudes de puntos por ejemplo de sistema operativo a bajo coste o sea cero coste y podemos invertir más en lo que es investigación personalización soporte luego a nivel de innovación tecnológica porque gracias a que el código es abierto y digamos público se puede aportar conocimiento y experiencia para facilitar toda la evolución y el desarrollo y mejora de ese software la la siguiente ventaja independencia del proveedor es la que más resaltan los los que más apoyan el software libre porque es la que al disponer del código fuente hace que cualquier empresa cualquier particular pueda seguir contribuyendo a su desarrollo y ofrecer servicios ya lo hemos visto en los modelos de en los modelos de software por lo tanto podemos tener un software libre instalado implementado y el soporte técnico nos lo puede dar una empresa determinada que en su momento si no nos gusta o encontramos una oferta de servicios mejores pues la puede ofrecer otra después el escrutinio público que es uno de los modelos de desarrollo que os comentaba la adaptación del software porque es imprescindible sobre todo para empresas e industrias que necesitan un software muy personalizado pueden coger un código fuente y adaptarlo de manera que pueden hasta generar un nuevo software específico a su medida con sus condiciones requerimientos etcétera el tema de las lenguas ya que facilita en muchísimas muchísimas gran medida la traducción de cualquier software a cualquier idioma sobre todo en lenguas minoritarias como pueden ser aquí en España pues el catalano el gallego incluso el vasco pero también de fuera lenguas como el indio que no tienen suficiente presupuesto a lo mejor para desarrollar y para modificar pero como esto es de código abierto puede una persona o un equipo de personas dedicarse exclusivamente a la traducción del software y después también bastante importante casi en relación con la independencia del proveedor es el fomento de la industria es decir que posibilita el desarrollo de la industria local del software es decir que ayuda a generar modelos de negocio y por lo tanto a que haya más variedad de empresas locales sobre todo que se dediquen a estas líneas de negocio en la parte de inconvenientes básicamente a mí no me gusta decirle inconvenientes claro que yo soy bueno pues súper a favor del software libre prefiero decir que son las excusas que la gente nos suele poner cuando hablamos de software libre cuando hablan de que el software libre pues tiene una falta de control de la calidad y de garantías puesto que el software libre generalmente no tiene un autor concreto que no proporciona entonces garantías de daños derivados por su uso yo me pregunto si algún software privado ahora lo ofrece hombre garantías a lo mejor de que si me deja de funcionar no sé ya existen empresas de soporte pero si aquella empresa cierra o cambia de versión y hace incompatibles los formatos y los datos que yo tenía eso no me lo ayudará ninguna otra empresa de software privado los conocimientos técnicos necesarios a veces bueno se comenta que y esto es cierto que para modificar una aplicación se tiene que contar con una serie de conocimientos técnicos no sencillos está claro hay que ser un informático un programador un desarrollador para poder tener estos conocimientos técnicos y modificar el código si es el caso pues entonces no habrá problema claro no sé cuántos bibliotecarios tenemos conocimientos en programación de PHP desconfianza y resistencia al cambio esto nos pasa con cualquier cosa con cualquier cambio que nos pueda pasar en el trabajo muchos informáticos sobre todo a lo mejor son más estáticos más reacios a los cambios porque ven el software libre como algo muy innovador como algo poco poco estable entonces bueno pues esto les genera una serie de desconfianza pero yo creo que es simplemente por desconocimiento de toda la comunidad que hay detrás y del uso porque simplemente es empezar a usarlo y un informático como programador que también puede ser no tendría que encontrar ningún tipo de dificultad en el desarrollo de software que se requieren inversiones el mercado de software libre que es más reducido actualmente esto yo ya lo pongo en duda porque el mercado de negocios es como muy amplio ahora mismo y bueno también puede haber dificultades de intercambio en archivos básicamente es a veces cuando se intercambian archivos de software privado a software libre si el software libre se basa en estándares abiertos y formatos abiertos el problema lo tenemos cuando queremos usar un software privado para abrir un fichero abierto esto si habéis probado alguna vez con un por ejemplo el formato de OpenOffice o ODT con un Microsoft Office no se puede abrir esto está claro pero en cambio el .doc de Microsoft Office sí que se puede abrir con un OpenOffice bueno voy adelantando porque veo que se me echa el tiempo encima algunos aspectos técnicos simplemente os quería comentar ¿qué necesita un software libre? pues un entorno de escritorio aquí os dejo algunos para que os vaya familiarizando con los nombres los más conocidos de escritorio son el Genome y KDE y luego sistemas de programación como os he nombrado el PHP es el básicamente el que más el lenguaje que más se usa en software libre y luego las aplicaciones de usuario la más conocida bueno las dos más conocidas Debian y Red Hat lo que os quería comentar esto sí las distribuciones ¿no? si queremos empezar a usar software libre o concretamente algún sistema operativo tipo Geneo Linux tenemos que conocer qué nos ofrecen las distribuciones las distribuciones son como paquetes en cada paquete contiene una colección de aplicaciones específicas con una finalidad para un servicio los más conocidos pueden ser estos paquetes que integran el sistema operativo y los otros paquetes de office para el tratado de imágenes etcétera estos paquetes están diseñados para tanto un uso particular como para empresas es decir que conseguir un paquete que te lo descargues por internet o en un CD lo podemos añadir lo podemos instalar o simplemente usar en casa también están hay diseñados paquetes específicos para servidores o para escritorios que son los que os comento más usuales y que ahora nombraré y también bueno pues orientar a todo tipo de usuarios ya veréis que en escuelas también se han hecho paquetes específicos para los alumnos y la enseñanza y bueno por ejemplo aquí os pongo algunas de las distribuciones más populares estas son las distribuciones que incluyen el sistema operativo y las aplicaciones de escritorio las más populares Debian y Ubuntu supongo que alguno que más o menos lo haya haya leído un poco sobre el tema pues las conocerá Fedora es otra de las distribuciones populares que en nuestro entorno bibliotecario no confundir con el repositorio son dos cosas diferentes bueno y SUSE sería otra de las importantes si me preguntáis cuál uso yo uso Ubuntu no sé porque creo que es la que gráficamente se ve más fácil a la comparativa con Windows y bueno es bastante agradable bastante fácil de usar no sé esto también va a gustos pero también tenemos unas distribuciones específicas españolas en España podemos encontrar múltiples licencias hay múltiples distribuciones seguro que gente de Andalucía y Extremadura que son los más que más tiempo llevan usándolo en Extremadura por ejemplo es el GenuLinex y en Andalucía el Guadalinex después tenemos en Cataluña el Linkat otras experiencias en Valencia como el Jurex en Madrid tenemos el Max que es Madrid Linux Asturias el Asturix incluso tenemos en Melilla uno que se llama Melinux bueno estas distribuciones estos son paquetes también que incluyen el software libre pero además van incluyendo básicamente también otras aplicaciones para el entorno de enseñanza para que se puedan aplicar en escuelas y aquí empiezo un poco a introducir el tema de las administraciones públicas y la enseñanza la importancia de usar software libre en administración pública y educación en la reutilización sostenibilidad y reducción de los costes con las ventajas que ya os comentaba antes no tenemos costes de licencia se puede bueno pues mantener a partir de un equipo informático o de una empresa de soporte se comparte mucho conocimiento a la vez que se genera mucho porque ya que somos usuarios generamos y lo compartimos todos los sistemas son interoperables con otros sistemas privados o con los estándares abiertos y formatos abiertos que se usan y sobre todo que se reduce la brecha digital yo creo que esto es uno de los puntos más importantes en la sociedad de la información para todos es importante esta brecha digital se vaya cerrando y es una ventaja para el software libre porque cualquier persona podría tener pues un sistema operativo sin tener que pagar ningún coste adicional bueno y esta frase pues eso la importancia de la administración pública es que el dinero es de todos por lo tanto intentemos reducir algunos de los costes y en la enseñanza el sistema educativo es de los más activos en adoptar el software libre justamente por eso porque forma personas libres independientes críticas autónomas por los costes de licencias y todo lo que he comentado anteriormente pero aquí también entra ya un aspecto ético que es esto de las personas independientes tecnológicamente autónomas para ejecución uso distribución etcétera sobre todo da independencia a elegir sus herramientas ¿de acuerdo? permite ahorrar los costes que os comentaba sobre todo mantenimiento y gestión porque bueno se puede contar con equipos concretos o con empresas locales y facilita el uso de aplicaciones de calidad de interés educativo sin costes adicionales para el alumno o para el profesor porque en estos paquetes por ejemplo el de Linkat que es la distribución aquí en Cataluña y Linex la de Genulinex también la de Extremadura el paquete esta distribución es digamos que es una distribución educativa incluye todas estas herramientas pero además incluye otras específicas de enseñanza para por ejemplo las clases de música las clases de matemáticas etcétera entonces ya que hemos estado hablando de todas estas distribuciones españolas algunos casos de éxito es decir administraciones públicas que han implementado software libre el caso de Zaragoza desde el 2006 se hizo una migración sobre todo porque se tenían que renovar los nuevos los nuevos sistemas que estaban ya muy obsoletos y aprovecharon para actualizar a software libre 3000 puestos de trabajo y para este proyecto fue básico para este y para cualquiera que se quiera implicar en un cambio una migración de software libre es básico liderazgo político sobre todo y el apoyo de los técnicos de los informáticos en Asturias por ejemplo se ha conseguido una plataforma libre para toda la gestión de la administración electrónica en la Universidad de Lérida se hizo una migración de toda la infraestructura del personal personal laboral y para escritorios y terminales públicos incluyendo el software de gestión bueno el caso el caso de Extremadura que ya conocemos en Galicia por ejemplo con el portal mancomun.org se hizo el plan estratégico para la sociedad de la información en el que se fomenta el uso de software libre es decir que diferentes comunidades lo que han hecho es eso ir creando diferentes plataformas y planes estratégicos para difundir el uso del software entonces si hablamos ya de herramientas concretas podemos decir que tenemos una herramienta para cada cosa o sea si ponéis en Google siempre la equivalencia en software libre de X herramienta privada seguro que la encontráis es que vamos segurísimo ahora que hay que investigar también un poquito que comunidades hay detrás desde cuando se van actualizando desde cuando se hacen versiones etcétera en este caso os propongo por ejemplo para el sistema operativo que empecéis a usar GNU Linux en cualquiera de las distribuciones que os he comentado antes para el paquete de Office si no os queréis atrever con un sistema operativo podéis empezar a instalar el paquete de Office que es el OpenOffice lo tenemos traducido en muchísimos en casi todas las lenguas de aquí de España para la navegación para la navegación el Firefox para el correo electrónico Thunderbird para el comprimido de ficheros en ZIP o en cualquier otro formato RAR o cualquier formato de compresión el software 7-ZIP para clientes de FTP el filecilla para el tratado de imágenes el GIMP este es el que comparan muchas veces con Photoshop pero se queda bastante corto el GIMP para hacer simplemente modificación de fotografía retoque fotográfico bien pero para hacer las virguerías de capas etcétera de Photoshop bueno va un poquito más justo para por ejemplo sistemas de mensajería instantánea tipo chat me refiero a esto como el Messenger el PIDG os recomiendo puedes leer y tener chat con diferentes cuentas no solo de Gmail sino con Yahoo etcétera bueno faltan aquí muchísimas otras herramientas que seguro que vosotros podemos ahora compartirlas en el chat pero aquí era lo básico para tener un escritorio en lo que comenzar y ya para atreverme un poquito más software libre en bibliotecas pues también tenemos muchísimas opciones seguro que todos ya muchísimas las conocéis por ejemplo para repositorios institucionales el DSPACE o EPRINT o Fedora que he comentado antes para la formación online tenemos a Moodle tenemos otro que se llama Sakai o Duqueos como gestor de contenidos o CMS para las web tenemos a Joomla pero también Drupal o Wordpress y para Lopac el PMB que es un software de bibliotecas bastante sencillo pero también es bastante popular el Coja o OpenBibliu que es mucho más pequeño también a nivel de escritorio por ejemplo gestor documental Alfresco Nuxeo Zotero es una herramienta de gestión de bibliografías que creo que Socialbibliu tiene una presentación por aquí y bueno pues el paquete de Office y el sistema operativo que os comentaba el lector de PDF yo diría que hay uno que se llama PDF que es libre y te lo puede si bueno se instala con el paquete de Office no sé si te refieres a simplemente poder leer PDF bueno luego voy contestando al resto de preguntas y ya para acabar para no seguir con las preguntas bueno una pequeña sorpresa o fricada podríamos decir que aquí tenemos a Richard Stallman en un vídeo con una canción específica para software libre no sé si hay algún friquete becario de estos hoy en la sesión pero esto le encantaría a ver si podemos darle al play ¿no? a un ritmo de siete compases entonces si les parece un poco confuso no es un error por ejemplo es este ritmo esto es una canción que se inventó el Richard Stallman que es un nombre muy peculiar para apoyar el software libre y explicar un poco join us join us now no cuesta nada no cuesta nada no cuesta nada we'll kick out we'll kick out those dirty licenses evermore hackers evermore ¿te anima? ¿te anima? nos acompañamos join us now and share the software you'll be free hackers you'll be free join us now and share the software you'll be free hackers you'll be free me han fallado los coros me han fallado los coros bueno esto era pues eso la fricada de la noche gracias gracias aquí os he dejado alguna bibliografía que creo bueno pues para empezar a a a conocer el tema si os interesa seguir leyendo el básico de Richard Stallman software libre para una sociedad libre todos están accesibles por internet como veis un libro también que me gusta mucho y que creo que también explica todos los aspectos a tener en cuenta y los que más o menos os he ido reflejando que es el libro de Jordi Mas software libre técnicamente viable económicamente sostenible y socialmente justo si queréis entrar más en detalle en modelos de empresas en uso de empresas y en administración pública concretamente en España y Cataluña este libro aunque no está online pero bueno supongo que a través de préstamo interbibliotecario lo podríais pedir y los estudios multimedia de informática y multimedia de la UOC que son los materiales por ejemplo de los aspectos legales que os he comentado antes aquí los tendríais todos ¿de acuerdo? y de momento creo que nada más me he alargado muchísimo gracias por vuestra paciencia y espero que os haya gustado la sesión que os haya interesado y espero poder contestar ahora a vuestras preguntas Muchísimas gracias Patricia la verdad que ha sido muy interesante yo creo que todos hemos aprendido a ver porque creo que has respondido prácticamente a todas las preguntas de chat que la gente ha ido planteando solo tengo un par que espero a ver si ahora la gente va diciendo más por ejemplo preguntaba alguien que es Poznia uno de los programas que has indicado para bibliotecas Poznia es un gestor como de recursos online para hacer colecciones de recursos por ejemplo si tenemos una colección de recursos web podemos tener aquí con este software recopilar las urls y bueno como catalogarlas y poder tener una colección digital online no sé no lo compararía con Delisius pero bueno pero para tener una colección de recursos porque también no solo recoge urls sino también ficheros excel o pdf y lee su contenido y los muestra online es para hacer una colección digital otro equivalente podría ser Greenstone que a lo mejor lo conocéis más a ver porque puede implementar la misma base de datos hecha en un software en más de un computador dentro de una biblioteca o en un computador externo te voy a copiar la pregunta en el chat porque la tengo aquí copiada pues así se entiende mejor o el que lo haya formulado la puede concretar un poco mejor porque no se acaba de comprender sí entiendo que es una base de datos que la tiene en local y la quiere poner en un servidor para poder compartirla con otros ordenadores que sea accesible desde la biblioteca o desde casa esta base de datos entiendo que lo que tiene que buscar si no es esto que nos corrija lo que tendría que buscar es una base de datos que tenga una interfisie web que funcione a través de un servidor web para poder después de catalogar todo lo que tiene que tener la base de datos poderla dar acceso tanto a la biblioteca como a los usuarios externos Bueno, que haya formulado la pregunta si ha quedado así respondido pues Vivian y si no pues que nos lo diga por el chat y lo miramos mejor También nos pregunta María si hay algún libro que recoja las herramientas de su jugar libre más útiles para las tareas de bibliotecarios universitarios concretamente Tareas como la catalogación o qué tipo de tareas la gestión de proyectos o herramientas en general como la Lo ha indicado María si nos puedes especificar un poco más Si está escribiendo en el chat María me parece Vale La pregunta esta del WhatsApp no tengo ni idea no tengo ni idea de qué pasará y no sé si hay alguna alternativa Lo que he leído hace poco es que Ubuntu ya podrá tener dentro de poco la versión para móviles smartphone así que si tenéis un smartphone podríais empezar a usar Ubuntu Pues no sé ¿Qué más? Sí en principio yo la tengo a ver aquí nos dice María lo que preguntaba formación de usuarios vías temáticas O sea que buscas un manual sobre estas herramientas Yo no conozco ninguno Sí que hay libros por ejemplo para CMS o de gestor de documentos gestión de documentos Jesús Tramuyas ha publicado alguna cosa sobre gestión documental o sobre CMS pero claro todos todos no sobre formación de usuarios tipo Moodle o Sakai o estas tendrías que preguntar o buscar a lo mejor cursos online o bueno cursos de formación específica Hay mucha bibliografía pero a nivel de artículo de artículos a lo mejor que comparan repositorios o que explican experiencias etcétera Bueno pues en principio no sé si hay alguna pregunta más yo no no he recogido ninguna otra me parece que han quedado todas respondidas las que la gente ha ido planteando las ha sido resolviendo sobre la marcha y creo que no hay ninguna más o sea que bueno de todos modos si surge alguna otra cosa sabéis que podéis escribirnos en el blog o a través de las redes sociales en la página de Facebook o en Twitter o donde queráis y en todo caso pues lo pasaríamos a Patricia para que nos respondiera pues bueno Patricia muchísimas gracias por haber por haber colaborado con Socialbiblio por estar esta noche aquí andando pues nada un placer y bueno y bueno y bueno y bueno Gracias.